Al saber la gravedad de su salud, Atala dejó un mensaje para Daniel Bisoño y también le mandó el pésame a su familia por el fallecimiento de la señora Araceli, madre del conductor. Lamento muchísimo la pena que embarga a la familia Aguilar Bisoño y el sensible fallecimiento de Araceli, descanse en paz, asimismo deseo de todo corazón que Dani recupere la salud pronto y lo tengamos en el ruedo, haciéndonos reír como siempre, escribió para sorpresa de todo el público en sus redes sociales. Y es que recordemos que luego de que Atala dejara ventaneando en el 2018 después de 14 años trabajando ahí, su amistad con varios conductores del programa se vio fracturada incluyendo su relación con Bisoño, el integrante con quien era más cercana. Pero la conductora y Bisoño no continuaron con la amistad, así la presentadora dije a ver si Daniel fue alguien a quien yo quise mucho, pues qué pena que se tuvo que romper por una cosa que además no tenía que ver con nosotros en el lado personal. Nos dejamos de hablar por una situación profesional, honestamente. Y es que la situación entre ellos no mejoró después de que Daniel hablara respecto a la salida de Atala de ventaneando, pues ella no lo tomó muy bien. Nunca tuvimos la oportunidad ni de hablarlo, ni de nada. Se quedó así de ya no te hablo porque te fuiste del otro lado. Todo fue un caos. Dio entrevistas a mucha gente y en el mismo programa hizo muchas burlas de mí. Dijo cosas muy feas de mí. En su momento me dolió mucho porque yo sabía cuál era la intención. Desprestigiarme profesionalmente y hacerme daño también personalmente. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. Express Noticias, tu canal.